Vamos a hablar sobre la vuelta de los créditos hipotecarios y cómo ya el sector inmobiliario empieza a notar una reactivación en la demanda de propiedades, pero también con un efecto en el precio de los alquileres. Para eso vamos a charlar con Daniel Zampone, el ex vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Nos va a contar un poco qué es lo que están viendo las inmobiliarias a partir de esta oferta que prácticamente ya lanzaron todos los bancos del país, o mejor dicho, los principales, con acuerdos que ya se empezaron a firmar. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias por estar con nosotros en charlas de negocios este martes. ¿Cómo te va, Agustina? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la comunicación. Muy bien y esperanzado con todo lo que está pasando este año en el mercado inmobiliario. Si me permitís contarle a la gente de dónde veníamos, veníamos de los que tomamos como referencia este siglo, veníamos de los peores cuatro años del mercado inmobiliario. Cuando digo mercado inmobiliario, es lo que es compra-venta y lo que es alquileres. El piso, por ejemplo, de los alquileres lo tuvimos en octubre de 2023, cuando modificaron la ley de alquileres, que no había resultado, a diez días de un balotaje generó incertidumbre y generaron una corrida del que tenía un departamento, una casa, un pH, un alquiler para que lo saquen. Por suerte, después del DNU, lo que empezamos a ver, que empezamos a tener más pH, más casas y más departamentos en alquiler. Entonces, esto estuvo buenísimo. Después notamos febrero de este año, el mejor febrero en cantidad de operaciones de compra-venta de los últimos seis años, superado por el febrero de 2018, que tenían activos los créditos suba. Y después la frutillita de la torta es que en junio vos me estés llamando para preguntarme y hablar de crédito, la verdad que es fantástico. Después nos queda otra charla que será si sacar el crédito ahora o más adelante, o si sacarlo o no sacarlo, pero que estemos hablando de crédito hasta en esta altura del año, yo no pensé que íbamos a estar hablando de esto. Daniel, recién vos decías que veníamos de una oferta prácticamente nula, porque con esta cuestión de que la ley de alquileres no era beneficiosa, más bien era perjudicial para las dos partes, mucha gente, muchos propietarios optaron por retirar sus inmuebles y se volcaron tal vez más al alquiler temporal. Bueno, esa situación empezó a revertirse. ¿Cómo estamos hoy en cuanto a oferta de inmuebles para lo que respecta al alquiler? Pasamos de una oferta que era, yo me acuerdo que ustedes tenían números que hablaban de casi 400 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, que era un número realmente muy bajo. Sí, sí, es verdad. Y ahora, ¿cuánto, más o menos a cuánto escaló esta oferta? Mirá, Augusto, te voy a hacer un ejemplo de un caso que tuve yo en Monroa y Cabildo, en el barco de Belgrano, un monoambiente. Ese monoambiente en octubre del año pasado lo registraba en 270.000 pesos. El propietario me dijo, vamos a esperar que pasen las elecciones y quien sea el nuevo presidente, qué reglas, pacte, y vemos si sigo o no sigo. Bueno, a raíz del DNU, este propietario me llamó principio de enero, lo pusimos en alquiler. Este monoambiente de Belgrano en octubre no tenías para alquilar, vos querías ir alquilar, no había. Bueno, en ese momento, al momento que nosotros lo publicamos, había 160 monoambientes en Belgrano. Y se publicó, cuando yo te dije que estaban en 270, se publicó en 250 y se cerró en 230. Porque el inquilino hizo una oferta. ¿Qué te quiero decir con esto? Volvimos a que el inquilino haga una oferta, no cierra el precio de publicación, y volvimos a que el inquilino, antes de ver este departamento, vio 6, 7, 8 más. Entonces, que esté pasando eso, está buenísimo, está bárbaro, y hacía mucho que no nos pasaba, porque a vos te aparecía un monoambiente, un dos ambientes, y vos tenías clientes en lista de espera, que te decían, Dani, no me importa, no lo veo, si me apareció un monoambiente, me mirá, lo he visto, lo necesito para mi hijo, al que reserváme el lote. Sí, era trágica la situación, realmente, porque no había nada de oferta. Ahora, esta desaceleración de los precios de los alquileres, ¿podría seguir, digamos, profundizándose? Digo, ¿podrían los precios seguir bajando por esta cuestión de que con los créditos mucha gente reconsidere ahora alquilar y se vuelque a la compra? Digo, ¿para qué por ahí piensan muchos pagar un alquiler si con la misma plata, un poco más, puedo sacar un crédito y tengo mi vivienda propia? O sea, ¿se espera que entonces los precios tiendan a seguir bajando? Mirá, Abus, excelente el análisis que hacés por dos motivos. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Cuando tenés más productos en el mercado, cuando tenés más departamentos para ofrecer, el precio va bajando. Antes subió mucho porque no tenías, al no tener un departamento, no sé, estás en el medio del desierto y hay una botecita de agua, tiene un valor, y si hay 10.000 boteas de agua, tiene otro valor. Bueno, esto pasa lo mismo con los alquileres. Entonces, la primera buena noticia es que empezamos a tener más departamentos, más PH y más casas para alquilar. Entonces, eso ya te va regulando el mercado y te da una mejor elección. Y después, al tener créditos, el que es inquilino pasa a ser propietario, entonces ahí todavía tenían más oferta en el mercado. Entonces, son dos variables muy buenas que, proyectado a futuro y que funcionen los créditos, es una muy buena noticia para el que tiene que seguir alquilando, porque los precios van a tener más variedad y a un precio más acomodado. El ideal, te diría Abus, en los mercados inmobiliarios desarrollados, es que la mayoría de la gente califique por un crédito, porque ese es el camino correcto para llegar a tu casa. Ahora, Daniel, ahí leía yo, por algún lado, un informe de reporte inmobiliario, donde decían que era bastante limitada, digamos, la expectativa en cuanto a lo que es una reactivación aún mayor de operaciones de compra-venta. Hablaban de un 20%. ¿Ustedes manejan números similares o cómo lo están viendo? Mirá, entiendo que ese 20%, lo que estás hablando es de las estadísticas de marzo. Si vos tomás como referencia a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te dio aproximadamente un 20% más de operaciones de compra-venta que en marzo de 2023. Yo antes te decía que febrero había sido el mejor febrero de los últimos seis años, marzo de 2024 superó a marzo de 2023 aproximadamente por un 20%. más o menos un 22%. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aún con la compra-venta? Vos me decís que se reactivó la economía del país. No, igual ahí hay que tener en cuenta, perdóname, hay que tener en cuenta que no estaban todavía las ofertas de créditos. Yo hablo ahora de teniendo este estímulo que pasa por delante, que es lo que se espera. Permitíme ahí dividírtelo en dos. Antes de los créditos, muy bien decís vos, que fue lo de marzo, yo entiendo que por qué, vos me decís, pero porque si todavía no se reactivó la economía, ¿por qué tantas operaciones? Yo entiendo que hoy el que tiene dólares no te conviene ahorrar en dólares, te pierdes plata. Antiguamente decían, me sobran unos pesos, compro dólares y estoy bien refugiado. Hoy te lo va comiendo la inflación. Entonces, ¿qué pasó? Toda esa gente salió a comprar. ¿Por qué salió a comprar? Porque la propiedad está barata. Pues acordate, Agus, que el mercado inmobiliario es ondulante. Tiene momentos de compra y tiene momentos de venta. Desde el segundo semestre de 2018 hasta, entiendo yo, el primero de agosto de este año, primero de septiembre, es momento de compra. Porque todavía la propiedad está un 30, un 35% más barato de lo que tendría que estar. Esto ya pasó en algún momento en Argentina, 2001, 2002, pasó y después el mercado se vuelve a recuperar. Yo entiendo que en el segundo semestre del mercado, el precio de las propiedades se va a recuperar. Y si activan los créditos, que va a haber más demanda, obviamente también eso te hace subir el precio. Como te hace bajar el precio de los alquileres, es inversamente proporcional que hace subir el precio de lo que es la compra-venta. Y con respecto a los créditos que me preguntabas vos, la expectativa es buena si la gente está muy cauta, porque acordate que venimos del antecedente en el 2016 y los créditos UBA, que el crédito UBA, recordemos, la gente está a la inflación. Bueno, cuando salió abril 2016 aquellos créditos, teníamos una inflación del 25% y decían que le iban a bajar. Bueno, esa del 25% se fue al 50% y también se tienen que cumplir dos normas para que te sirva el crédito. Vos tenés que tener continuidad laboral y tu salario tiene que ir igual o por arriba de la inflación. Bueno, ¿qué pasó con los créditos subantilones? Mucha gente perdió el trabajo, mucha gente le iba el salario por abajo de la inflación, entonces pagar la cuota le empezó a costar mucho. Entonces, si nosotros, a ver, entiendo que el gobierno tomó cartas en el asunto de esto, vio lo que es la economía, le apuntó a bajar la inflación. Si la inflación sigue bajando, si estabiliza la economía, tenemos una reactivación donde empieza a haber trabajo y trabajo estable, y bueno, el crédito es una buena salida para tener tu casa, porque acordate, que entre pagar un alquiler y pagar una cuota de un crédito, yo prefiero pagar la cuota de un crédito porque un alquiler es un barril sin fondo donde no te vuelve, y el crédito, proyectado en el tiempo 10, 15 o 20 años, esa pasa hasta tu casa. Entonces, es mejor pagar la cuota que pagar la cuota de un alquiler. Clarísimo, Daniel. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, vamos a estar en contacto con vos en el futuro para seguir monitoreando cómo evoluciona el sector, así que te agradecemos por este contacto. Hasta la próxima. Un placer, August, para lo que necesites, que terminas bien al día. Gracias. Gracias. Ahí escuchábamos a Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, haciendo un análisis de cómo hoy está el sector inmobiliario tras la vuelta de los créditos hipotecarios. Gracias. 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 Gracias.